E-O-E, E-O-E, E-O-E E-O-E, E-O-E, E-O-E Somos dos, no me siento desde años Ya no se perdió de fruto No me fremo, aquí en mi corazón No te vas, no sé si volverás Y no te amo, en verdad Es un abismo en el sol, no me siento Y yo en alto se ve solo para el tiempo Y vivir para tu respiración Nada de mi muerte Para sentir el recuerdo de tu mente Porque no sé cómo vivir sin verte a mi suerte Nada de mi muerte No me siento de maravilla sin tus besos Y necesito tanto solo, tres, dos, dos No te vuelvas Cuando me llega el frío hasta los huesos No me encuentro hasta por donde voy Acá está de mi muerte No me siento de maravilla sin tus besos Porque no sé cómo vivir sin verte a mi suerte No me siento de maravilla sin tus besos No me siento de maravilla sin tus besos No me siento de maravilla sin tus besos No me invention no me siento de maravilla sin tus besos No me siento de maravilla sin tu присos Es el sacito todo el show, no vale el fondo, no vale el fondo No vale el fondo, no vale el fondo, no vale el fondo No vale el fondo, no vale el fondo No vale el fondo, no vale el fondo No vale el fondo No vale el fondo